Hola muchachos, bienvenidos a nuestro primer No Si Bite Este es un pequeño video de No Si para no dejarlo sin episodio de esta semana Porque estamos ya en lo que es la mitad de nuestra primera temporada Ya tenemos 6 episodios, quedan 6 más Pero no quería dejarles esta semana sin algún contenido que revisar Entonces tengo para hoy un par de recomendaciones La primera, nuestro querido amigo Leo Rojas Arroba Leo, tiene un nuevo webshow Ya ha sido conocido por temporada de conejos y algunos otros videos del mostacho y de plop Pero ahora tiene uno nuevo que se llama El Caño Y es dedicado a la Copa América, ven un poco ¿Te parece bien que la Comebol haya evitado que Corea del Norte fuese invitada en este torneo? O sea, que nunca he sabido que Corea está en Copa América, o sea que... Hola Comebol, espero que dejen de participar a Corea del Norte Sería bueno Viva Corea Así sí, viva Y el hentai Y el anime Así Dragon Ball También Ah, yo lo soy aquí Sí No, ya que... Me voy a ir ahí en esa cosa ahí No, no, no... ¿Qué opinas de que la FIFA acaba de decretar que el año que viene la Copa América, o la próxima Copa América, mejor dicho, se va a jugar mixta, hombres y mujeres y teletubi? ¿Imagina alguna mujer como metiéndole mano a los hombres ahí por debajo? Yo creo que eso va a terminar en sexo desenfrenado en la cancha El camarín, yo creo ¿Pasa de ser un partido de fútbol o una porno asquerosa? Sí, yo creo No, eso no tiene nada que ver... La segunda recomendación es que vayan al cine y vean Jurassic World porque es bestial Ya es la película más taquillera en su estreno Mi socio en esta parte no sigue, la otra parte no sigue, también la vio conmigo Así que háblanos un poco de Jurassic World, señor César Kensen Así es bro, estuvo brutal Increíble, increíble ¿Por qué tú crees que esta es la mejor secuela de Jurassic Park? Bueno, porque no es como tal una secuela Tienes una película que respeta mucho lo que fue su franquicia, la primera película en especial Pero se para por sí sola y tiene su propia... De hecho está creando su propia legión de fanático Es una película de acción con dinosaurios Claro, pero ya va Vamos a recordar que la original Jurassic Park 1993 es una joya del cine Luego tuvimos par de secuelas El mundo perdido, Lost World y luego Jurassic Park 3 Que fueron básicamente empicadas Yo personalmente disfruté las tres películas Soy como fan de Jurassic Park Entiendo que las otras dos no son para nada parecidas a la primera Pero Jurassic Park recuperó eso de tener una película divertida De hecho creo que es la mejor del verano en cuanto a diversión Entiendo que Mad Max es brutal Es una de las mejores películas que he visto en los últimos años Pero Jurassic Park recobró ese carajito de uno de 13 años De ¡Woohoo! Exactamente De hecho, de hecho la vimos juntos y saltábamos en el asiento cual niño de 8 años ¡Parejo! ¡Parejo! A mí lo que me gusta es que la película de hecho puede tener otro nombre ¿Cómo entrenar a tu raptor? Es verdad, es verdad No vamos a espolear nada de Jurassic World Queremos que la vean Pero el equipo de No Sea se las recomienda con los ojos cerrados Y más si son fanáticos de la primera película Porque tiene un montón de guiños increíbles Y aparte que de hecho Steven Spielberg como productor ejecutivo Renovó, recobró ese vigor ¿No? Sí, Steven Spielberg de cierta manera supo hacerse un tributo a él mismo Exacto Es como un insecto, Spiller Increíble, de verdad Aparte de Chris Pratt está muy bien en su papel En Star-Lord Para mí esto fue como el casting para un reboot de Indiana Jones De hecho ella tiene su movimiento característico Que es la cuelta justo cuando se cierra una puerta y una montereta Exacto A mí lo que me gusta burda es que cae en este término de películas que son tan exageradas Que son ridículamente buenas ¡Claro! Olviendo todavía lo legal No, 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 no Esto es simplemente diversión Claro, pero ojo, ojo Hay que tener una Hay que marcar una diferencia Porque entendemos que esto es un blockbuster Que es una película de verano Y hay muchas cosas que son obviamente absurdas, ¿no? Como por ejemplo todo este entrenamiento de raptores Y hay algunas cosas en la película que tú dices ¡No! Exactamente Pero De hecho hay una parte que le va a gustar a la gente Y se van a recordar de nosotros Que es ese puñito entre dos Sí, es así que ¡Goo, bro! Yeah, yeah, yeah Pero hay que ser serios, ¿no? Hay películas, blockbusters que tienen un montón de cosas Pero son realmente una porquería Como toda la franquicia de Transformers básicamente, ¿no? Y todo lo que ha hecho Michael Bay Esto es una película de verdad Que guarda Tiene momentos de tensión Tiene momentos de susto Recobramos ese gore de gente Sangre que había en la primera Jurassic Park De hecho creo que no es para niñitos En lo absoluto De hecho la primera imagen de la película Te puede dar pesadillas Si eres un niñito pequeño Ese dinosaurio saliendo Es medio creepy Así que bueno Estas son las recomendaciones de este No se va Señor Cesar Quédense Muchísimas gracias por pasar Un placer, men Un placer Cuando quieras Aquí estoy Listo Las últimas recomendaciones Es que vayan a ver con todo respeto Mi show de Stand Up Comedy Es que esté a su despedida Las funciones que nos quedan es Bueno, hoy estamos lanzando este programa Miércoles 17 de junio Ya mañana, el jueves Tengo una presentación en el Colegio Emil Friedman Acá en Caracas Luego estaré el 19 Trasnocho cultural en Caracas También última función Entraje en Tiquetmundo.com Luego el 20 Vamos a estar en el Teatro Juárez De Barquisimeto Cosa que nos hace muy feliz Las entradas en Tiquetmundo.com También Luego vamos a estar El miércoles Escuchen bien Miércoles 24 de junio En el antiguo casino Del hiperjumbo De Maracay Las entradas o la información La consiguen en la cuenta de Twitter Arroba de la madre Igual los voy a dejar aquí Esta Aquí Seguimos El 24 El 26 Voy a estar en el Jarro Café De Margarita Información en Arroba la vía rápida El 27 En el Hotel Ucaima de Valencia La información En esta cuenta de Twitter Y el 28 Cierro con un evento privado Para el Club Del Centro Portugués de Caracas Así cierra Con todo respeto Y para terminar Nuestro No Si Byte Recuerdo que la próxima semana Regresamos a los debates Pero vamos a celebrar Que ya superamos Los 10.000 suscriptores Dándoles un regalo En nuestra caja De información Acá en nuestra caja De YouTube Les vamos a colocar el link Para que descarguen El tema oficial del programa De nuestros queridos amigos De Oak Hills Ese es el regalo De No Si para todos ustedes Así que bueno Nos vemos la próxima semana El próximo miércoles No Si TV ¡Uhú! ¡No Si! ¡No Si!